Gracias a todos los programamientos, gracias a la Universidad de León por permitirme compartir con vosotros y vosotras la experiencia que desarrollamos en una pequeña ciudad de Salamanca, en Peñalada, y especialmente referida a los últimos cinco años y medio. De alguna manera, el título de la conversación que vamos a presentar en los próximos minutos es El estado de los eventos culturales en relación con la cultura en general, cómo nos encontramos, cómo generamos una transición, en este caso, de época, y por eso el título es Cultura en Transición. La relación del centro con la ciudad, que es una de las preocupaciones que más nos interesa, es cómo plantear una relación con el territorio y con la ciudadanía que nos pueda establecer una nueva relación después de 25 años que tiene historia nuestra. Ese es el centro de desarrollo sociocultural, que en realidad tiene 6.800 habitantes, especialmente importante en ese centro es nuestra biblioteca, que gestionamos como fundación la biblioteca municipal de la ciudad, y en ese trayecto lo que planteamos en el año 2009 es que todo el equipo que formaba parte de ese centro teníamos que mirar alrededor, mirar afuera y mirar adentro y plantearnos una opción de adentro. De alguna manera, teníamos que dedicar tiempo a pensar, seguramente cuando los muchos de los que estáis aquí que trabajáis en la gestión cultural, pues el día a día nos come y a veces no tenemos tiempo para pensar. De alguna manera, en ese espacio, en el tiempo que tenemos de trabajo, decidimos que necesitábamos reflexionar y pensar en ese modo enfoque que el centro debería plantear. ¿Y por qué lo hacíamos en ese momento? Cuando teníamos una serie de indicadores que aparentemente estábamos en una buena posición con relación a la comparación con la media nacional en varios aspectos. Como por ejemplo, aunque no se ve bien ahí, en relación a la biblioteca, pues igual multiplicábamos por tres la media nacional en socios, por cinco en préstamos, en la relación de colección por habitante era muy elevada, la participación de la media de asistencia superada a las 500 personas diarias. Pero en este momento decidimos que era un momento de algunos cambios importantes. El cambio de hábitos culturales de la población empezaba a nacer, la crisis económica empezaba a situarse ya de lleno y también el modelo de gestión del propio centro, pues cumplía una etapa de 20 años que aunque sin solución de continuidad por parte de equipos profesionales que eran estables y que fueron influyendo en cambios constantes, era un momento de dar un kilo y estar de 300 centavos. ¿Por qué? En materia de lectura veíamos que todo parecía indicar en el año 2009 que de esos 23.000 audiolibros de préstamo que teníamos iba a caer. Bueno, al final, aquí tenéis el dato, es que en el año 2003 realmente le hemos prestado 3.576. Seguramente plantear eso en el año 2009 cuando teníamos un préstamo de 23.000, en el año 2009 los audiolibros audiovisuales, pues era muy atrevido a decir que había problemas porque estábamos en unos tipos bastante importantes. En el tema de libros, de préstamo de libros físicos, nos pasaba igual. En el año 2009 estábamos en el típico 1.146. Planteábamos en ese escenario que el préstamo de libros en papel iba a caer. En las novedades ingresadas, por diversas razones, principalmente también en el tema económico, pues han ido bajando y aunque hemos remontado en el año 2013, la bajada de ingresos de novedades no se justifica con la bajada tan grande del préstamo. En el año 2008 teníamos 181 préstamos diarios, en el año 2013, 61. Quiero decir que hay un cambio sustancial en este caso por parte de la población. ¿Qué significa eso? Que si no giramos en un determinado modelo, seguramente las asistentes a nuestro centro hubieran caído en un lugar. Bueno, la realidad es que en este caso, en materia de bibliotecas, estamos en un nivel de asistencia por encima del año 2011. La media de asistencia había al centro, con la caída en muchas cosas de actividad, en préstamo, en la biblioteca. El año pasado estamos en 639 personas. En el ámbito de otra de las áreas del centro de la discusión cultural, también teníamos que reelaborar un poco la propuesta que teníamos, que era una propuesta tradicional de programación estable, teatro, música, exposiciones, etc. Y que quizá estaba excesivamente segmentada y habíamos llegado al nivel de desarrollo máximo en lo que serían los indicadores normales en el trabajo de formación de público. Es decir, en materia, por ejemplo, de programación federal, pues formamos parte de la red de la Junta de Cáceres de Teón, pues hubo momentos que teníamos el 80% del abono de todo tipo de programación, que bueno, era el toque que nosotros entendíamos que teníamos que tener para que pudieran circular, pudieran entrar a las participaciones. Ese modelo fue cayendo, fue cayendo con diversas razones, entre otras también la crisis económica, pero no solo con la crisis económica, sino porque es un modelo de asistencia a la cultura que realmente ha dejado de tener recorrido para nosotros. Es decir, muchas de las propuestas que elaboramos en materia expositiva, teatral o musical, después de 20, 25 años, es todo muy previsible, muy previsible. La gente tiene que tomar opciones y elegir el documental de actividad y a veces nos ha dejado fuera en sus preferencias. Unas por tema económico que no es importante, porque en el nivel de precios nosotros nos hemos cuidado mucho para que pudiera tener el máximo de acceso, pero sí porque hay otras ofertas externas a nosotros que a veces dificultan. Ese modelo que sufrió crisis en el 2010 con Pilote, en el 13, ha ido remontando. De alguna manera la biblioteca, que es un poco lo que incineró el centro, en asistentes a la biblioteca, ha ido remontando. Porque una de las cosas que luego explicaré es que el préstamo para nosotros no es el eje central de la oferta de la biblioteca pública. No es. No lo era el papel, aunque tenía un porcentaje mayoritario de gente que iba hace cuatro años, y desde luego no lo va a ser en el digital, porque tenemos competidores muchísimo más fuertes que nosotros. Hasta que no cambie el modelo de lo que es las políticas públicas en materia bibliotecaria, que planteen que el acceso es un derecho fundamental del ciudadano, y por lo tanto cualquier ciudadano o ciudadana que quiera leer un libro en España, la biblioteca pública le va a dar acceso, y no esté limitada por los presupuestos pequeños que cada ciudad tenemos, pues en ese sentido no podemos ganar usuarios, socios, con relación a otras ofertas, que no solamente son a través de usted, sino que es la oferta de la industria. Y en la industria de la ocio, en este momento, lo que está planteando es una estrategia de oferta global de contenidos digitales a toda la población. Y eso realmente es un hándicap para que la gente vaya a las bibliotecas públicas a acceder a unos contenidos limitados, a unos métodos muy, muy dificultosos para el acceso. Nosotros, en este momento, gracias a la red de bibliotecas de la Junta de Cáceres que yo creo que aún no tienen derecho a acceso a la lectura digital, lo que pasa que, por diversas razones, hay tantas fábricas para llegar a ese acceso, que la gente está acostumbrada a un solo clic, pues seguramente tiene dificultades para terminar con nosotros. Lógicamente, desde las plataformas públicas se mejora día a día, pero tenemos que pensar que la industria y también las redes, creo que están en un nivel de graduación con un usuario mucho más rápido. Bueno, las opciones formativas que desarrollamos cayeron porque también estamos reteniendo el modelo y el papel de la formación que juega, en este caso, en los profesionales especiales de la universidad. Hay un modelo de formación que yo creo que ha cumplido su etapa, que son los cursos, incluso los online, y pasa por un modelo de formación más en relación directa con el aprendizaje en el lugar. Por todas esas razones, en el año 2009, el equipo de trabajo cuestionábamos esos indicadores y ese éxito de que planteamos emprender una etapa nueva. Había algunas razones que lo explicaban. Explicado. 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 Isplicado. Escríbete. Explicado. Amén. Amén. La pregunta que mata es que una biblioteca o un centro cultural puede desaparecer en este caso no por la crisis económica, que también, sino fundamentalmente por falta de público. Esa es la pregunta que planteamos a la organización, que nuestro centro pueda un día con esas cifras desaparecer por falta de público. Esa es la propuesta que hicimos. ¿Y qué planteamos en esta estrategia de cultura en tránsito? Que con las organizaciones culturales, en todas las organizaciones, pero especialmente las culturales, porque trabajamos en entornos muy creativos, desde luego debemos incorporar nuevas voces y nuevas conversaciones. Dicen algunos de los casos en organizaciones que la misma persona está hablando de lo mismo, es muy difícil que se habla de innovación. Bueno, a veces somos excesivamente ideológicos y nos juntamos con los de las bibliotecas, los de los teatros, los de las artes visuales, y hablamos de muchas cosas e intentamos mejorar los procesos, mejorar las propuestas, mejorar la comunicación con los públicos. Pero hoy es un momento de generar hipótesis más reductivas y incorporar gente que esté en otro sentido. Y por eso planteamos una estrategia de intervención en nuestra organización con una plataforma que dirige a lo largo de los medios de ingresos, condiciones improbables, que lo que trata es fundamentalmente de aportar diversidad a las organizaciones. Hace unos meses yo acudiría a una fundación que trabajaba en la educación y medio ambiente en Salamanca, en la fundación Torne, es una fundación muy interesante, y con su director recogimos un itinerario que tenía y tuvimos la suerte de, con unos prismáticos, encontrar a un pájaro como así, un pájaro más bien pescado. Estaba tranquilamente en las ramas, pisando un poco en la estación. Y me comentaba él que la que había llegado una información, que este pájaro, que veis, fue el buen de la inspiración para un profesional de un sector completamente diferente. En este caso para un ingeniero. Bueno, de alguna manera, el pájaro, el martín pescado, fue fuente de inspiración para que un ingeniero diseñara el frontal del tren balazador. Quiero decir que aparentemente un pájaro y un ingeniero que diseña trenes, difícilmente puede dar una conexión razonable. Lo normal es que el ingeniero se siente en su mente. El ingeniero de la empresa piensa, piensa, piensa en todo lo que tiene que ver con ganar velocidad y evitar que el viento frene la velocidad del tren. Pero, en cambio, es en la naturaleza donde se encuentra la complejidad. Bueno, eso es lo que planteamos en la propuesta de Cultura en Francia. ¿Por qué lo planteamos? porque estamos en un cambio de época en todos los órdenes, pero especialmente en materia cultural, y yo creo que esta es una de las marcas que referen a eso. No solamente estamos en un momento de la cultura de tránsito, del coque raya, de la economía, es que también las organizaciones, estamos en un momento de transformación de organizaciones coque raya, organizaciones clavadas, organizaciones gratis, organizaciones abiertas. Y eso tenemos que ponerlo encima de la mesa, porque afecta a cambios sustanciales en la mirada, en el coque, en los procesos, en los productos y servicios que nosotros hacemos. ¿Qué significan? Gracias. 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 Cuando esa crisis se produjo en la organización seguramente podríamos haber traído a un experto de una empresa que nos dijera un poco cómo superar esos momentos de tensión. Lo que investigamos e indagamos fue cómo en la biblioteca infantil que tenemos muchos cuentos los profesionales que trabajaban en ella pudieran seleccionar ocho cuentos que de alguna manera trataran con personajes que tienen relación con esas palabras clave y lo que hicimos para reducir el nivel de ansiedad y confrontación entre nosotros por las diferencias de enfoque que teníamos era empezar todos los martes a leer un cuento. Y discutíamos sobre el aprendizaje que ese cuento nos daba para tratar de identificar un poco el rumbo. Decía una persona que estuvo en una reunión en la que yo participé es que las metáforas son buenas activadoras de la innovación. A veces nos queremos buscar la innovación en entornos muy racionales y necesitamos otros escenarios para buscarla. Leer cuentos, además de hacer felices a los niños y a los padres, también pueden, como luego explicaré, ayudar a las empresas, entre otras cosas, a mejorar el clima laboral. Bueno, para ese desarrollo de ese proceso lo que hicimos fue coger un concepto, un concepto que era una metáfora que nos venía bien en el contexto de cambio de la organización que era la niebla, pero también porque en torno al concepto de la niebla hay muchos recursos, muchos recursos de textos teatrales, de lecturas, de músicas, etc. Y cogimos la niebla, en ese caso, como elemento central de nuestro diseño. ¿Eso qué afectaba? Afectaba también una manera diferente de trabajar en nuestro centro. Normalmente hasta ahora se desarrollaba, aunque había intercambios, se desarrollaba el trabajo por áreas. El área de la biblioteca, el área de fusión, el área de formación, como en muchos sitios. Lo que dijimos fue que hay que romper esas dinámicas de profundización en las áreas y hay que generar una propuesta transversal donde desde todas las áreas se ataque un desarrollo de un concepto que tenemos que implementar. Y la niebla nos ayudó a intentar despejar, por un lado, el horizonte que no veíamos del futuro centro, nos ayudó a cambiar en la manera de trabajar, como os decía, más transversalmente. Y eso generó una propuesta que desarrollamos a lo largo de siete meses en colaboración con dos personas que vinieron a nuestra organización a trabajar con nosotros por lo de aportar diversidad, que era una antropóloga y una artista de 29 años, que residían en Londres, que habían estado viajando en diferentes proyectos por todo el mundo y que tenían una mirada completamente diferente a nuestro trabajo en un entorno más pequeño. Y con ellas diseñamos una serie de prototipos que nos enseñaran cuáles serían los caminos en los que deberíamos trabajar. Después de ese tiempo donde había cosas muy sueltas, parece que ese día todo encajado. Y una de las cosas que implicamos con ese pasear con los Aipas donde iba narrando un relato es que el centro cultural tiene que salir de sus propias paredes y tiene que recuperar el espacio público. Hemos estado mucho tiempo de puertas para adentro. Necesitamos salir afuera y saber leer la ciudad porque al fin y al cabo la ciudad es como una cebolla. Necesitamos mucha tecnología, pero sobre todo necesitamos ese contacto con la tierra, esas semillas que germinamos, esas conversaciones con nosotros. Necesitamos hacer cosas sencillas, pero cosas creativas, como volver a saber hacer un barco de papel y poderlo poner en el agua. Esa cultura directa, esa cultura que de alguna manera emociona, esa cultura que da sentido a la intervención que hace un centro cultural es lo que para nosotros nos hace fuerte. Otra línea de trabajo es que el centro cultural en el que nosotros creemos debe plantear el diseñar interacciones para generar conversaciones. Frente a la propuesta de espectador, nosotros planteamos este modelo más relacional entre los diferentes públicos. Son entornos colaborativos que nos ayudan a conocer mejor a los otros. Hicimos también una película que planteamos a la gente que fuera recorriendo el centro, ese que recorre todos los días, que lo fuera recorriendo contándoles una historia que era que el centro cultural, de alguna manera, se quemaba y que se imaginaran un nuevo centro. Y así fue como la gente luego pensaba que según iba recorriendo ese espacio, el espacio físico lo leía de otra manera. Bueno, los jóvenes plantearon que esa propuesta era flipante, era moderna, era tecnológica y el cierre era cuando cierra los ojos todo lo que ves es niebla. De alguna manera es generar espacios confusos para hacer lugares de encuentro. Ahí planteábamos a toda la gente que quisiera que es para ellos la niebla. Entonces había muchas metáforas. Planteamos también el encuentro, el juego, el baile, como espacio también de convivencia en el hall del centro computador. Como os decía, Peñaranda es una ciudad donde hay programación estable de teatro y por eso hay un público muy interesado, pero aquí planteamos una nueva manera de generar una obra derivada a partir de un texto inicial de la niebla de Miguel de Unamón. Hicimos, planteamos con la participación de personas que trabajan en los grupos de teatro locales, pues actores virtuales que dialogaban con actores físicos. Y también implicamos a la gente en reflexionar sobre el futuro del centro cultural y del pasado a través de un STEMU que movilizó a buena parte de la población con el eslogan de que hoy es mañana. Bueno, de alguna manera esos prototipos nos enseñaron un poco el camino por el que deberíamos plantearnos. ¿Cuáles serán las claves? Es cómo es la relación de nuestro espacio físico y el espacio virtual que estamos generando. Es decir, en estos momentos tenemos un importante nivel de público que nos entra por la red y que tenemos que saber relacionar con el papel del espacio físico, porque si no seguramente se pondrá en cuestión nuestro propio espacio físico. Tenemos que plantear proyectos donde ahora haya hibridación, porque solamente desde la hibridación es posible la innovación y por lo tanto, tanto en los métodos de trabajo nuestros como en la relación con los públicos debemos incorporar diferentes voces. Y luego debemos abrir un poquito el abanico de los públicos con los que trabajamos. Por eso tenemos que ir, recorrer más la ciudad, encontrarnos con otros sectores donde cosas de las que nosotros hacemos pueden tener sentido. En todo ese proceso de un año acabó marcando aquellas palabras, aquellos conceptos que de alguna manera orientan el proceso de futuro de nuestro trabajo. Y hay palabras que son claves en nuestro mundo. El streaming es una. Y por lo tanto, el streaming va ligado a un cambio de comportamiento cultural de la gente, de nosotros mismos. Es decir, yo quiero ver la serie de televisión cuando yo quiero, no cuando me lo organiza la televisión. Quiero leer el libro X en el momento que yo quiero. Y por lo tanto, eso organiza el espacio cultural de la persona. Y desde los centros culturales tenemos que pensar, no hacer venir a la gente en el horario que yo tengo, sino tener la posibilidad de relacionarnos con ellos cuando ellos quieren. Y por lo tanto, exige una nueva redefinición de lo que son nuestras propuestas. En cultura o se trabaja en innovación lenta o no tiene mucho sentido. En la industria, lógicamente, el tiempo es oro, pero en cultura los procesos culturales tienen que ser lentos para que realmente tengan sentido. A veces generamos productos muy, muy rápidos que luego al final no quedan nada en ellos. Nosotros apostamos por trabajar en proyectos que realmente sean lentos. El concepto de ciudadanía, el concepto de transversalidad, el concepto de local y global. Hace muy pocos días, muy cerca de aquí, el antropólogo Margo Goyer planteó cómo no está tan distante lo local y lo global, sino más relacionado a lo que parece. El concepto de tierra, el concepto de líquido, el concepto de conversación, de flexibilidad. Es decir, la innovación no se encuentra en los estratos altos de las organizaciones. La innovación tiene que ser abierta a toda la organización y también a la gente de fuera. La nube será lo que marque una de las propuestas que los centros culturales deben plantear y especialmente en ese campo nosotros queremos desarrollar una propuesta que luego explicaré brevemente en relación con la lectura digital. Y nosotros nos quedamos con la conversación y con la intermediación. Fundamentalmente la gente que piensa en nosotros es porque nuestras mediaciones para ellos son significativas. sino tienen que dar un plus de diferencia con relación a lo que ofrecen las empresas, otras instituciones o otros lugares. Por lo tanto, para nosotros es un centro cultural conectado con las personas, con los territorios y con otras organizaciones de la ciudad. Uno de los ámbitos en los que trabajamos especialmente es en el ámbito de la lectura y todo el cambio que estamos sufriendo en la lectura digital, aunque no es este el foro, al menos que sepáis que llevamos cinco años haciendo un trabajo de investigación intenso con el proyecto Territorio e-book y ahora con la derivada que es el proyecto Nubeteca, que hemos analizado el comportamiento de casi 400 lectores en relación al impacto que la lectura digital va a tener en las bibliotecas, en este caso en nuestra biblioteca pública. Hemos investigado también los soportes, esta es la presentación de un club de lectura en la nube que hicimos hace año y medio con Rosa Montero y con los lectores de Badajoz. Planteamos hacer el seguimiento de la huella de los lectores, a dónde van y a dónde no van, no solamente en la nube, sino también en nuestro espacio físico. Hay zonas en nuestra biblioteca que no están gastadas por los zapatos de los lectores y esas zonas no tienen ningún sentido. Ahora estamos desmontando esas zonas. Un centro cultural en estos momentos tiene una misión fundamental en reducir brechas, especialmente las culturales y las tecnológicas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar estrategias para que podamos incorporar al mayor número de personas a esta nueva oportunidad en la que nos encontramos. Ese es el diseño del nuevo modelo del proyecto Nubeteca, que vamos a plantear un desarrollo en unas bibliotecas donde no solamente le prestamos el eje central, sino fundamentalmente servicios a los lectores que conecten lectores y que conecten bibliotecas en torno a la formación, a la conversación, a la dinamización y especialmente a que las bibliotecas deben ser captadoras del talento local. Como os decía, una de las derivadas que hemos sacado de este proyecto de conexiones improbables es que nuestro papel es diseñar interacciones para generar conversaciones, ocupar también el espacio público y una manera de avanzar en la relación con las bibliotecas es generar esa cooperación entre bibliotecas, pero también esa manera de compartir conocimiento entre los lectores. Este es un proyecto en el que estamos trabajando con otras bibliotecas y que lo que plantea es que esas personas que tienen un caudal de conocimiento, la biblioteca debe ser capaz de activarlo para compartirlo entre lectores, sean los de la propia ciudad o sean de otros entornos muy lejanos. Las palabras que hay que plantear es que la biblioteca debe jugar un papel mediador y debe incorporar no solamente el espacio físico sino el espacio virtual. Imaginaros ese mapa de conversaciones con lectores de bibliotecas de todo el mundo donde una persona cuando entra a mi biblioteca normalmente ahora sabe lo que va a hacer, es muy previsible que sepa lo que va a hacer. O va al préstamo o va a un encuentro con autor o va a una dinamización en la de infantil. ¿Qué pasaría si en mi centro una persona puede entrar y decir, bueno, voy a ver quién está conectado y voy a hablar del tema que en estos momentos pueda elegir? Yo creo que aportar sorpresa, aportar conversación y aportar emoción es uno de los planteamientos que nosotros debemos hacer en el futuro. Misión fundamental es, desde luego, el centro cultural cooperar con las escuelas, con las ONGs, con las instituciones, las asociaciones y empresas del entorno. Tenemos diferentes programas, este es el de escuelas lectoras, planteamos ya un nivel de cooperación con bibliotecas portuguesas a través de ese mapa de cuentos pretendemos acercarnos a otras bibliotecas europeas que permitan que los días de puedan estar llenos de lecturas, de dinamizaciones de diferentes bibliotecas. Hemos hecho unos primeros intentos de si la lectura aporta algo a la competitividad de las empresas. Planteamos, por lo que hemos estado investigando, planteamos que sí, en algunas áreas clave en el mundo de las empresas, como puede ser el tema del clima laboral, de la comunicación corporativa, pero también, por ejemplo, de empresas que están en la internacionalización. Cuando una empresa va a otros mercados, además de llevar un buen producto, además de llevar un buen asesoramiento legal, seguramente debería llegar y la biblioteca le puede dar un buen asesoramiento cultural para que genere, lleve con él lecturas que le sirvan para esos contactos y conversaciones que tienen con otros empresarios en otras culturas. En el mundo de la cultura, a lo largo de los últimos 30 años, hemos diseñado los procesos, hemos llegado a la excelencia y hemos articulado una serie de barreras en torno a los acontecimientos culturales que deberíamos reflexionar sobre ellos. Esta es una propuesta que hizo el Museo Arte de Vitoria en torno a la reflexión sobre los impedimentos que ponían a los espectadores en su museo. Parece como que en todas las actividades culturales empezamos a poner barreras de no tocar o en los conciertos, barreras para que no pasen, o que no podemos acceder al autor. Hemos diseñado una estrategia en el mundo de la cultura muy de barreras. El no tocar por favor, pues en el mundo del arte habría que hacérselo mirar. Planteamos también que la cultura no está en el patio de botanes, la cultura está en el escenario. Por lo tanto, las personas que están interesadas por la música, por el teatro, etcétera, deben subir al escenario y debemos plantear con ellos estrategias de conversación para que el nivel o el umbral semántico de comprensión de los diferentes lenguajes artísticos puedan de alguna manera avanzar. Quiero decir que si un espectador de teatro lleva con nosotros 20 años en la programación habitual, cuando tú haces una cata de un texto de esa obra que ha visto y se ha reído y entiendes que el 80% del guión no lo entiende, pues algo pasa. Porque si no trabajamos eso, seguirá yendo a nuestro teatro, seguirá diciendo me gusta o no me gusta, pero no entiende ni por qué esa iluminación, ni por qué esa dramaturgia, ni por qué esos personajes, es decir, no entenderá el verdadero significado de lo que esa obra plantea. Y para eso tenemos que hacer una estrategia con los creadores y nosotros como veeadores para que esa relación con los públicos realmente avancen y le puedan sacar todo el jugo que la propuesta artística, en este caso musical de una artista americana, que en ese parlato, pues plantearon el escenario. Debemos comprometernos con el territorio. El año pasado hicimos el proyecto de Imprescindibles, que de alguna manera trabajaba con todas las asociaciones y ONFs de la ciudad para dar una dimensión en torno al proyecto Solidaridad Sin Rostro. Los centros culturales y el espacio físico son espacios de sorpresa, de conversación y de emoción. Esta es una performance de una bailarina en torno a la lectura rodeada de una exposición que teníamos de ilustración sobre mesas caminas. También planteamos una reflexión sobre los libros que los lectores en la biblioteca no usan. En esa biblioteca que tiene unos rankings muy buenos, pero al final el 62% de los libros en papel llevan sin moverse en los últimos cinco años. Y eso pasa en todas. No solo en todas. Tenemos una colección muy importante, una relación de colección por habitante muy interesante, pero la realidad es que los libros que circulan en la biblioteca es un porcentaje muy bajo. ¿Qué hacemos con los otros? Hay muchas propuestas técnicas por parte de los bibliotecarios, pero hay otras propuestas que tienen que ver con el arte. Y es generar esculturas a partir de las lecturas. Es decir, dar una nueva lectura a ese libro que pueda llevarse para casa y esas obras se subastan y ese dinero que se recauda va a un eje de la ciudad. El mundo de la cultura debe estar preparado, el mundo de los gestores culturales, para lo que la industria, muchos de vosotros trabajáis en ese campo, están empezando a generar nuevas narrativas, nuevas maneras de contar historias que están planteadas con diferentes soportes, con diferentes lenguajes y esa es un ejemplo de una obra transmedia, Plot 28, que tiene todos esos soportes para contar una única historia. Y de alguna manera también estuvimos hace poco en la Maker Faire de León que nos ayudó mucho a pensar en cómo incorporar esa cultura maker, esa cultura del hacer en nuestro espacio cultural. Y planteamos ahí un recorrido en torno a muchas líneas de trabajo. Una que ya tenemos desarrollada es cómo en la biblioteca infantil, a través del diseño 3D, podemos plantear cuentos populares y con esos objetos que hemos impreso podemos remezclarlos y que los niños puedan generar un nuevo cuento donde confluyan escenarios, personajes, etc. Y una de las cosas que nos preocupa es cómo va a cambiar el espacio físico de la biblioteca. Seguramente ya no serán muchas estanterías llenas de libros que nadie usa, sino fundamentalmente pues alguna propuesta de este tipo donde vamos a plantear que ilustradores diseñen personajes que acerquen a las lecturas y a los lectores de una manera diferente. Por lo tanto nuestra biblioteca tiene que cambiar, tiene que cambiar el espacio físico y la relación de los lectores con los objetos para poder acceder a las lecturas aprovechando la tecnología será una de las propuestas. Por eso estamos desarrollando también el proyecto de lecturas con arte. Una posibilidad de acceder a las lecturas a través de ilustraciones que los ilustradores profesionales nos hacen de una selección de lecturas que nosotros planteamos y que a través de código QR puedas acceder a esas lecturas. En definitiva, es necesario hoy un cambio de época, es necesario hacer una apuesta en palabras de José Ramón Minza por el elogio de las culturas tímidas. De alguna manera hemos pasado una burbuja inmobiliaria pero también hemos pasado una burbuja cultural y es necesario hoy hacer una apuesta más por la escasez que por la abundancia y hacer una apuesta más por la esencia que por la excelencia. Porque yo creo que en definitiva ese es el papel que hoy la cultura debe jugar en esta nueva sociedad en la que estamos generando. Al fin y al cabo, estas son unas palabras clave de Roberto Gómez de la Iglesia en nuestro papel, es tener organizaciones transparentes, generar transferencia de nuestras propuestas y de alguna manera plantear esos sentidos de trascendencia que tienen que ver con que las cosas que hacemos tengan sentido para la mayoría de la población. Quizá esa reflexión final de las culturas tímidas lo refleja un proyecto que Lucía presentará después que es Territorio Archivo de la Fundación Cerezales, que nosotros estamos encantados de colaborar con ellos y que esta semana se presentará una nueva activación en Peñaranda. Yo creo que refleja muy bien esa apuesta por proyectos donde la esencia está presente de manera permanente. Bueno, como decía Peter Kats, para acabar, estamos en una sociedad inundada de redes, pero seguramente amplienta de comunidad. Esa comunidad se puede generar con el apoyo tecnológico, pero también se debe potenciar en nuestros encuentros en el espacio físico. Y por lo tanto, ese es el futuro que nosotros queremos construir. Muchas gracias. 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 Gracias.